¡Suscríbete al canal! He estado pensando durante muchos meses sobre hacer un top de lo que yo considero según a mi opinión a quien son los mejores reaccionadores de videos, de películas, de doblajes, de cosas y todo eso así que hoy te vengo presentando este top de top 7 de los mejores youtubers reaccionando o algo así vamos a dejarle por mientras ya en el momento del título yo sabré qué ponerle amigos pero bueno, sin más y comenzar, vamos a comenzar con este video En el top número 7 tenemos a Estiwitos Cuando estaba pensando este top, realmente Estiwitos yo pensaba ponerlo en un poquito más arriba o más adelante pero lo decidí dejar en el último lugar por sus acciones que ha estado tomando últimamente en sacar videos que quieren generar polémica no sé para qué exactamente, para generar más suscriptores, más vistas no tengo, no sé, las intenciones pero pues realmente esos actos se me hacen muy mexi vergas Windy Gear, Dallas Reviews, se me hacen muy, muy bajos pero eso no cambia que no sea un buen youtuber que no sea un buen reaccionador él tiene algo que se destaca por mucho de los otros youtubers que van a estar en esta lista y es que él, cada vez que habla cuando el video está pasando sobre la escena en sí él después de que deja de hablar vuelve a poner esa misma escena que son como 5, 6, 7 segundos en los que habló para que tú veas la escena y no te pierdas ningún momento para que tú también en tu forma cuando estás viendo puedas juzgar bien el video o criticar, no, ¿cómo se diga? analizarlo de forma coherente y no te fallen faltas desde que no escuches la escena porque estuviste hablando tus análisis y todo eso así que pues la verdad ese es un buen punto en él porque pues es considerado con su audiencia aparte que es medio guarro no, no sería la palabra medio chistosín en ocasiones de que saca cosas sarcásticas y todo y pues la verdad es medio, es divertido pero pues realmente si no estuviera haciendo esas acciones de sacar videos a lo, a lo polémico pues la verdad te hubiera estado en un puesto un poquito más alto pero la verdad es un gran youtuber se los recomiendo mucho ahora en el puesto número 6 tenemos a Suremo un hombre raro este tipo de canal es compuesto por dos amigos que aparentemente han estado desde la niñez y realmente ya en uno de sus videos se explicaron el por qué se llama así su canal y te lo estaré dejando en la tarjetita de aquí arriba pero dejando eso de lado este tipo de personas que hacen reacciones con sus amigos son de los que más me fascinan porque pues no no puedes no, no no te basta ver solo una reacción amigo tienes que ver dos reacciones de dos amigos haciéndole y lo mejor de todo esto es que tiene una dinámica tan tan buena que hace que los videos que los veas se sientan como que se pasan demasiado rápidos porque pues en ocasiones se están echando a cada rato cualquier burla cualquier arbol o pues si no eres así de México pues sacan cualquier palabra fuera de contexto y todo eso y pues la verdad es demasiado divertido estándolos viendo y pues realmente hacen una dinámica tan fraternal que pues la verdad se siente agradable en ocasiones se les va la olla y pues están haciendo otras cosas están diciendo otras cosas y pues la verdad es una de esas personas que si vale la pena estar viendo la verdad este es un canal como que nuevo nunca lo había visto aparentemente tiene cuatro meses su creación del canal así que actualmente no tiene muchos videos pero de los pocos que han subido son fantásticos amigos así que yo se los recomiendo mucho en el puesto número 5 tenemos al rodeo de Frank ya aquí empezamos con personas un poquito más serias más este caso más centradas a a este analizar mejor o reaccionar mejor porque ya son personas que utilizan tipos de tecnicismos o más bien ya tienen un estudio más avanzado sobre un tema sobre los doblajes de voz por ejemplo el rodeo de Frank son personas que en su mayoría reaccionan a los doblajes de películas y series principalmente algo que caracteriza al rodeo de Frank es que ellos se fijan o se enfocan demasiado en la interpretación ya sea por forma creo que la interpretación no soy no estudio eso pero pues creo que a lo que yo puedo entender la interpretación es el compuesto de la cara de cómo de la cara a la voz de cómo reacciona y cómo de esas voces sale creo pero realmente analizan todo son buena gente la verdad en ocasiones si dan risa pero risa de la buena ok no se pueden ofender no es risa de la chida risa que si te da risa risa que si te da risa uy está muy muy chido de calor pero pero pues realmente el rodeo de Frank es muy siempre ve eso de las interpretaciones actualmente hoy se están enfocando demasiado también en las interpretaciones y en las similitudes de tonalidad de voz que es algo que se me hace fantástico porque en ocasiones hay como que debates en el chat sobre pues por las entonaciones por lo como dan realmente algo que destaco negativo en el rodeo de Frank son tres cosas la primera y lo más importante es que ellos en ocasiones se van mucho por lo que dicen sus suscriptores o sea es que lo malo de ellos es que se dan se enfocan demasiado en lo que dicen sus suscriptores de si en ocasiones hay una parte que no les gusta de que haya perdido el latino y otros que les haya ganado el castellano que haya ganado el latino y pues en ocasiones si Frank dice bueno pues ganó el castellano o le gustó más el castellano pues ahí va toda la gente latina de ay no como es que si el latino es tu mejor y viceversa la verdad yo siento que deberían de considerar ellos más de que pues bueno pues si gana el latino pues ya la ganó el latino pues ya si ganó el castellano pues también ya ganó que les da igual que no estén ahí por los comentarios que lo que están diciendo sus suscriptores y todo porque pues la verdad yo siento que más su opinión es más concreta porque pues ellos son las personas que han estado más en esos mundos de doblaje y todo su segundo punto malo es que hacen demasiado largo y al final sobre analizan demasiado las cosas o sea bueno más bien sobre reacción no es que no no es eso es que después de todos los videos como que son 6 minutos hablando del mismo punto y es como que en ocasiones es cansado porque pues la verdad no es que diga que pues es molesto pero en ocasiones si es cansado que quieras ver el video y que pues quieras escuchar su opinión pero pues opinión en ocasiones se repite una y otra y otra y otra vez sé que pues es algo así que pues están analizando están similando en su mente y sacan un punto y luego otro y luego pues se destaca todo eso aunque claro ese video no es no es tal para decir que un video no dure tanto ok y el tercer punto malo que veo en ellos bueno la verdad es que ya no no ya se me fue el punto malo bueno ok terminó bueno lo único que tengo que decir es que el rote de Fran es demasiado bueno yo diría que fueran a verlo en el top número 4 tenemos a Luisa Paul este gran canal este gran canal que se basa en dos parejitas una personita que es de latinoamérica especificando México y otra persona que es muy majo y es de España así es son dos es una pareja que reacciona a doblajes latinos y castellanos teniendo en cuenta que la chava es latina mexicana y el otro es español y pues realmente no los veo muchos yo en ocasiones pero de los pocos videos que he podido ver de este maravilloso canal la dinámica que sueltan y como se van como van reaccionando a los videos supongo que son de los mejores que he visto que sus expresiones corporales faciales de cuando están viendo escenas y todo como que siento que son los más expresivos en este punto más allá de todos los demás es un punto que puedo destacar mucho de ellos dos porque la verdad son muy expresivos al momento de estar viendo los videos la verdad yo saco este punto importante y yo la verdad es lo único que tengo que decir de esta buena pareja que espero que siga creciendo y más en el top número 3 tenemos a Optimus Optimus Itomodin este en este canal realmente tengo que decir espero que no sea pues así muy duro pero la verdad es que lo dejo muy arriba en el top porque siento que es una de las personas más centradas más directas no te tuvea tanto al momento de explicar algo que le haya gustado sino que es más centralizado va directamente al grano y siento que es una parte fundamental de cuando estás haciendo una reacción sobre alguna cosa sobre todo cuando haces reacciones de películas o series que va directamente al punto o en ocasiones pausa el video para generar un punto de importancia que a él se le ha parecido importante que las demás personas notaran la verdad es algo muy se me hace muy en mi persona pues se me hace muy padre que haga eso y que tenga ese tipo de seguridad y tipo de ya de saber qué es lo que dirá y lo que va a ser y la verdad yo lo pongo yo lo pongo en este top en este tipo en este número de top porque en este lugar porque por lo mismo les digo es muy es muy directo muy se va directamente al punto y es lo que yo tengo que decir de Optimut que es demasiado bueno para dar al punto al gane así que pues nada más en el número punto dos tenemos a David Sensei este maravilloso canal que que hace reacciones sobre Dragon Ball Z si te preguntas si hace otras reacciones no no hace otras reacciones de otras cosas solamente Dragon Ball Z así que es un buen canal realmente en ocasiones invitan a otras personas pero vamos espérate ya me estoy ya me estoy confundiendo las ideas pero bueno los protagonistas de este canal son David y Noemi claramente el nombre dice David así que pues obviamente pero pues estas dos parejitas bueno yo creo yo creo yo creo que son pareja David y Noemi son realmente buenos buenas personas que pues ellos también se dan cuenta en las tonalidades de voz en cuando hacen los bajos y altos en la en este caso en como va a cuero como las voces que eligen para los personajes de Dragon Ball van van selectos al tipo de personaje que son o sea como la de Cell en doblaje latino que todos tenemos que admitir que es uno de los mejores y pues la verdad en ocasiones cuando echan sus sus ondas vitales que van a reventar sobre mantequilla de maní o mantequilla de mentaquilla son son una de las mejores son pues si es que me ponen demasiado nervioso porque pues bueno bueno ya tranquilizándome la verdad son demasiados son muy buenos al momento de notar esas diferencias y más allá de sus habilidades para ver para notar los doblajes es más sus sus humorísticas bromas que son demasiados graciosos o sea sus acciones su sobre actuación que hacen en ocasiones y lo bien editado y las buenas animaciones bueno no animaciones como que digamos así como como tipo pues así caricatura pero las buenas y este que son este transacciones que empiezan a hacer con las animaciones que le han hecho o creo que ellos han hecho así que se me hace demasiado bueno realmente eso y pues la verdad ellos son son fantásticos no tengo mucho que decir de ellos porque pues la verdad son chichicos demasiado graciosos que yo te recomiendo que deberías de ver sobre todo cuando reaccionan a este a Krillin a Krillin de Goku deberían de verlo es fantástico como reacciona la verdad pero bueno ya para terminar el top y el video vámonos con el puesto número uno en el puesto número uno que pasa vecino tenemos a Davis Crash lo pongo en el top número uno porque tiene muchas cosas que yo digo que son importantes al momento de ver a una persona que está reaccionando cosas número uno es que siempre inicia con siempre inicia con mucha energía mucha energía positiva que siempre te la traslade después de tener un día agotador y que lo veas y que te diga así molestando al vecino y todo pues la verdad es una de las mejores dos tiene un buen antagonista el vecino creo que en dos o tres ocasiones apareció en el video de Davis quejándose por el ruido pero pues la verdad es una de las mejores siempre cuando vas a tener un buen canal de reacciones tienes que tener un buen antagonista medio villano así que pues la verdad ese es un gran punto número tres sabe diferenciar en momentos en que tiene que estar alegre momentos que tiene que estar serio momentos que tiene que estar analizando coherentemente las escenas cuatro siento más objetividad a él en ocasiones bueno mi punto de opinión veo más objetividad en él muy aparte por encima de los demás la verdad más objetividad porque no es tanto que pues diga es que tengo demasiados suscriptores este latinos entonces yo tengo que poner más que gane más el latino que el castellano no en ocasiones él ha dicho por qué realmente le ha gustado los doblajes latinos los doblajes castellanos y siento que es más él porque lo ve porque pues es él no lo ve tan bueno sí creo que es algo muy subjetivo y subjetivo pero pues relativamente nada es subjetivo en este mundo pero bueno el tres es que pues siempre intenta aunque siempre intenta evitar el copyright no pone música de fondo en ocasiones ha dicho que se muere de hambre porque no puede evitar el copyright pero de todos modos tiene esa misma energía que me convencionando en el uno dos cuatro seis ocho bueno en el punto que vayamos siempre él también se enfija mucho en la tonalidad de las voces en tanto los altos y los bajos también se enfoca mucho en la expresividad de los personajes que van apareciendo y y uno de los puntos más importantes es también esa forma de sorprenderse por las cosas la verdad David es una de esas personas youtubers que se hacen muy son muy positivos no intentan buscar nada irónico nada humorístico sino que simplemente con su buena actitud su buena persona su yo creo él la persona que es ella día a día pues la verdad es algo muy así y realmente prefiero ver muchas veces los videos de David que cualquier otro la verdad así lo siento perdón sorry pero bueno terminando este gran video sé que muchos muchos youtubers que reaccionan todavía me faltaron como Tito Marshall The Bigot y todo todos ellos me faltaron pero si este video llega a un total de 100 likes subo una segunda parte sobre no hay que reducirlo más 40 likes si llega a 40 likes hago un top top 2 de 7 youtubers que reaccionen y pues eso sería todo dale like si te ha gustado el video suscríbete y dale buenos comentarios a la caja de comentarios si suena bien y sígueme en mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción y nos vemos ante la próxima a Kata ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.